El bombardeo por parte de Israel a un campo de refugiados de Javalia en Gaza dejó decenas de fallecidos y al menos un centenar de heridos. Un ataque que se suma al conflicto entre Israel y Palestina, mismo que acumula miles de muertos y que en Colombia también ha producido reacciones. El presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio de la guerra ha mostrado una postura pro-Palestina, se pronunció por medio de su cuenta en X y reiteró su llamado a una salida dialogada del conflicto, que no dudó en llamar como genocidio. Abro comillas. Se llama genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiársela. El jefe de Estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia, manifestó Petro, quien por medio de otra publicación también convocó a consulta a la embajadora de Colombia en Tel Aviv, Margarita Manjarres, asegurando que ante la masacre Colombia no puede estar allí. En diálogo con quien y que punto com, el embajador de Palestina en Colombia, Raúf Almalki, señaló que se han sentido abandonados por parte de la comunidad internacional ante los bombardeos de Israel que dejan a la fecha cerca de 9.000 fallecidos. Esto dijo... Es deplorable porque todo el mundo, sobre todo Occidente, salió a condenar a Hamas. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en el territorio palestino? Donde estamos hablando de casi ya 10.000 palestinos muertos, masacrados y no hemos visto ni una sola condena. Y no es que Israel esté combatiendo en contra de Hamas. Israel está castigando al pueblo palestino. Civiles. A civiles palestinos. Cuando corta el suministro de agua, de electricidad, de energía, de medicamentos. Cuando bombardea a los civiles, las casas, los hospitales. Hemos visto los hospitales siendo atacados, bombardeados. Y todavía lo están haciendo a diario. Escuelas, colegios, mezquitas. Las iglesias. Todo objetivo en la franja de Gaza es legal, según Israel. Están arrasando con la franja de Gaza. Y no hemos visto ninguna condena de parte de Occidente. Entonces, esta es la indignación que siente ahora el pueblo palestino y con él casi todos los pueblos del mundo. Que los líderes de Occidente se han aliado totalmente con Israel y le han dado una carta blanca para que masacre al pueblo palestino. En esta segunda fase del conflicto, Israel, en cabeza de su primer ministro, Benjamin Yantanyahu, anunció que las tropas empezarán a movilizarse y a ocupar la franja de Gaza. ¿Qué se espera de la comunidad internacional ante este anuncio? La comunidad internacional lo que tiene que hacer es que desde ya pedir un cese al fuego. O sea, esta masacre hay que pararla. Esto no es una guerra. Lo que estaba diciendo el pueblo colombiano, el presidente de Colombia, todos los pueblos del mundo. Hay que pararla masacre. Y hay que buscar una solución, una solución pacífica a la cuestión palestina. No podemos permitir que esto siga sucediendo como comunidad internacional, como Naciones Unidas. Hemos visto que 120 países en la Asamblea General han votado a favor de un cese al fuego. Y Israel, con el apoyo de Estados Unidos y muchos de los países europeos, sigue este genocidio, sigue esta guerra. No quiere parar. Y las víctimas son los civiles, como lo estamos viendo. O sea, jamás no se va a afectar. A lo mejor algo, pero la primera víctima es la población civil, y lo estamos viendo. Y en esta segunda fase, que están también ahora encorsionando con sus tanques en la franja de Gaza, eso va a significar todavía muchos más muertos y heridos de parte de la población palestina. En ese sentido, el representante diplomático defendió al presidente Gustavo Petro por las críticas que ha recibido por su postura en favor de Palestina y le solicitó ordenar un segundo avión para llevar ayudas humanitarias que a esta hora permanecen represadas en la Embajada Palestina en Bogotá y que podrían estar ayudando a las víctimas de la guerra. Mira, yo también quiero criticar a esos que han criticado al presidente Petro. Esta es una oportunidad para hacerlo. Porque esas críticas, que pueden ser correctas o no, pero ¿dónde están estos mismos que han estado criticando al presidente Petro frente a estas masacres que está cometiendo Israel? ¿Por qué ahora se caían? ¿Por qué ahora no denuncian esas masacres? ¿No salen y no dirigen cartas a Israel o al mismo presidente diciéndole, pues, Colombia tiene que tomar partido en este asunto? Porque estamos frente a una masacre, la más grande en este siglo. ¿Qué esperamos nosotros del gobierno del presidente? Pues la verdad es que esperamos más apoyo del presidente Petro. El presidente Petro ya había dirigido un primer avión de ayudas humanitarias. Esperamos que haya un segundo avión, porque las necesidades son tremendas. Allá en la franja de Gaza entraban 500 camiones al día. Y hasta ahora, después de casi ya cuatro semanas de bombardeos y de corte de combustible, etcétera, etcétera, solo han entrado ciento y pico de camiones en todo este tiempo. Entonces la ayuda humanitaria es muy necesitada, ¿no? Y esperamos también su apoyo político, que siga con su apoyo político, porque esta causa es una causa justa. Esta causa la están defendiendo todos los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo colombiano. Y el presidente, pues, representa a la opinión pública de Colombia que quiere poner fin a esta masacre y a este conflicto que ha causado tantas víctimas entre los dos lados. ¿Usted qué opina sobre la postura del presidente Petro? ¿Hace bien uniéndose a las voces latinoamericanas que piden el cese del conflicto? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y recuerde enterarse de todo el panorama político en quienike.com. El placer de saber, ver y oír más.